¡POTENCIAAA! ¡POTENCIAA! 10, 11, 12 Bien, está bien, o sea Ya tenemos todos los santuarios, parece ser Creía que no, que me faltaban unos poquitos Pero ya están todos, así que Nada, vamos a continuar con la historia principal Parece que ya están todos, eh, de esto de Gerudo Así que, si me ha faltado alguno No os preocupéis que en el futuro lo haré ¿Vamos para Eldin o qué? Fuera de cámara, pues He mejorado la resistencia ¡La resistencia! Y nada, amigos Simplemente vamos allá ¡Hagámoslo! De la Torre de Eldin es un buen sitio para empezar La verdad Desde ahí podemos anotar varios santuarios Y hacemos algunos Y en Eldin, eh, no hay muchos santuarios que digamos Por cierto, ya tenemos más de la mitad de los santuarios Venga chicos, ya falta poco Y en Eldin hay, no hay muchos santuarios Hay una cantidad normal Y creo que no son muy difíciles de encontrar Y el único que hay así jodido, pues Es uno que creo que se hace después de la bestia divina De todas maneras, ya sabéis, o sea Ahora nos vamos a centrar en lo que es la bestia divina Y una vez terminemos, pues ya Descargaré en un momentito Como hice en el video anterior La foto de los Sanctuarios Más santuarios Dios, el hype por que enojarse Flipante La foto de los santuarios, amigos Y ya está Esto se ha rayado, no avanza, eh Se ha quedado ahí pillado Su puta madre ¿Por qué, tío? Ya, ya avanza En el modo experto Tarda muchísimo más en cargar, tío Es puta caca Ojalá no dé tiempo No he visto ningún speedrun Ni nada de hacer el tema de la bestia divina Y no me gustaría tener que pagar un corte Pero bueno No sé si haremos la bestia divina en este capítulo Pero yo qué sé O sea, intentaremos llegar lo Lo más lejos posible Como siempre I've got so far And not so far No, I've got so far And... Bueno, ya no me acuerdo Me la suda Puto Linkin Park Eh... ¿Cómo... ¿Cómo llegamos? Pues creo que al final Uf, no lo sé, eh Estaba pensando ¿Me dará tiempo? ¿No me dará tiempo? Al tema de... Los elixir signifugos De hacer todo No lo sé, pero... Íbamos consiguiendo Algunos lagartos signifugos Mientras O mariposas signifugas Lo que sea Mientras consigamos algo Es lo que importa, amigos Es mejor que sigamos el caminito La senda La senda Tenemos que ir con los ojos Muy bien abiertos A ver si... Encontramos... Algo chuli Un lagartuelo O algo No, no, no Eléctrica no, amigo Fua, chaval Cómo peta el puto Cómo peta Vale, parece que está por ahí arriba O sea, ya sabéis Vamos a hacer los santuarios que podamos Esto en principio No es capítulo de santuarios Pero... Si nos viene de paso Pues... Hay que aprovechar, ¿no? Vale, creo que está... Creo que está... Ahí, amigos Qué bien Tenemos flechas de fuego Por la cara Así de gratis ¡Vamos, loco! Ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Sí que llegamos Sí que llegamos Hombre, que llegamos, chaval Aunque toques con un poco los pies La lava no pasa nada ¡No pasa nada! Deltito Reignimen It's Reignimen Aleluya It's Reignimen Oh, yeah Eh... No soy muy fan de los santuarios de esta zona O sea... No es que sean difíciles De hecho es que son fáciles Ahí está la cosa Es que son tan fáciles Que es que aburren, tío En mi opinión, al menos Y no te dan... No te dan ni... Ni buenos... Objetos ni nada Tienen objetos mierder Me acuerdo muy bien De esta mierda Demasiado bien Ojalá no me acordara tan bien De esto Lo primero Hombre, ya que estamos Después, amigos Claro, es que hay una cosa ahí Que podemos pillar Que creo que es una llave Y para esa llave Es esto, ¿sabes? ¿Sabes? Bueno Creía que era eso Al menos No sé si podré pillarlo De otra manera La llave Pero es que creo que era quemándolo Y ya que es quemándolo Pues por eso lo he usado No me gusta No, tío Es que no voy a usarlo Si de la otra manera No lo he quemado Vale Es que hay que hacer la otra Esa mierda no se quema Se quema el otro barril ¡Oh, Dios! La resistencia Cómo se nota Y aún queda por mejorar Un poquitín ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! La llave Cualquiera lo hace ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, tío! Ahora que me acuerdo No tendría que estar haciendo los santuarios Tendría simplemente que desbloquear los santuarios Pero no hacerlos Simplemente vamos a hacer este ¿Vale? Porque es que estoy gastando el tiempo de resistencia al fuego aquí Con el puto santuario Deberíamos estar fuera de aquí Y eso Vale Ya sabéis La mierda que El rollo que a mí me mola ¡La balanza! ¡La balanza! Estoy súper pollo hoy, tío No sé qué me pasa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! No me diste Pero me voy a tragar una seguro ¿Ves? Esa Lo he dicho, no pasa nada porque creo que es un poquitín la lava Solamente un poquitín Con su puta madre Había otro que encontramos por el camino Es que no sé, si ya he hecho uno Por hacer otro Ya que estamos, ¿no? Joder, es que no tengo nada así para recuperarme Salvo esto Pero no me gusta mucho usar esto Y claro, ahora me he jodido la resistencia al fuego Amigo Ahora tengo que usar otro, aunque estaba a punto de acabarse ¡Bujito! ¡Bujito, oye! ¡Bujito, burbujito! Me gusta ir mucho por caminos exactos Porque te encuentras un montón de enemigos Y eso parece un magma rock Completamente No sé si es que en el modo experto aumentaron El número de petrarrocks y parecidos No lo sé Un puto centaleón en la mesa de los albores Putos locos de mierda Oh, ¿cómo se nota? Estás que antes hacíamos esto, estás Ya estamos ¡No! Podría haber sido mi amigo ese lagarto Ya estamos casi, amigos Este es el tema de las minas ¿Quiénes son esas minas? Son putas, Harry Putas Mira Esto está más sacado Más ambientado De Twilight Princess Que de otra zona Sinceramente Tío, por aquí debería haber un martillo Que no hay falta Hace tiempo que no tenemos uno Pero bueno Tampoco me vuelvo loco Más o menos estoy calculando El tiempo que llevamos Y eso 50 minutos quedan aún Madre mía Lo que podemos aprovechar, amigos Eso era una mariposa Inifugativa, tío Me había parecido No sé por qué Un murciélago Pero una puta mariposa Estad atentos, eh A pillar esas cosas Porque si no luego es un pateo Ah, pues sí Ah, pues sí, chaval Esto es momento, Karina Totalmente Hijo de puta Aún no nos ha salido Le hacen introductoria Del putito Ahora sale justamente Ahora Hola, amigo Mi bestia divina favorita En cuanto a diseño Yo creo que sería Vanavoris En cuanto a mazmorra Va a ser que no, amigo En cuanto a mazmorra Barruta mola mucho Sinceramente Después la de los Orny Y eso ¡Aaah! ¡Qué cabrón! Está ahí el gorón ese Esa posición Después En cuanto a las otras mazmorras Las dos que quedan La Orny Y esta gorón Es normal O sea No me sorprenden demasiado No es que me disgusten Pero tampoco es que Me corra, ¿sabes? Por cierto No me han metido Hombre, no me han metido eso Amigo Que pues en En casa de un pavo Pero no sé si era ahora O era después De derrotar a Barruta Creo que era después De Barruta Pero no estoy seguro Pero en casa de un pavo Había un gorón Todo enfadado Y hablabas con ese Y se decía ahí que Este es Este es Esto es para un santuario ¿Vale? Lo haremos en el futuro Primero tenemos que hablar con esto Si no, no podemos hacer nada O si no, no se activa La prueba heroica Y si no se activa Pues no aparece Así funciona La mierda de los eventos Hola jefe Mierda tío Quería Hombre Entonces sí Te compro todos Los que haga falta Quería pilar El lagarto ignifugo Pero oye No está mal Claro Todo Es todo lo que haga falta Me da igual Gastar a mi pasta Si soy rico Te vas a hacer de oro Niñato Así no tengo que estar Coleccionando todo el rato Putos lagartos Ni nada Ahí, ahí Quiero Quiero que me dé De sobra Para hacer todos los santuarios Y todo Va, este es el último Hostia, el niñato Lo he descubierto Por casualidad Y joder El puto niñato Es dios Es puto dios Mira cuánto tenemos ya Que vale No es lo máximo Pero oye Está bien Estás en la mierda Abuelo Gorobu Gorobestia Y un ovo El subnormal De mierda Un gorón Con síndrome De down Vale amigos A subir esto Hay otro santuario Vamos a hacerlo Ya que estamos ¿No? Hacemos lo que nos encontremos Y ya está O sea Si es que te lo topas ahí Incluso Y mot Ay señor mío Ah Este era una mierda Este si tiene flechas Del fuego de puta madre Lo que pasa es que no quiero gastarlas Porque tengo pocas Si tuviera más Ningún problema Vaya Curioso que no te den nada de fuego Que tengas que venir ya con algo de fuego Preparado O no Ahora reviento también el barril Y ale Muy bien A volver a empezar A ver que dan Pero suelen dar puta mierda ¿Eh? Hombre Este está bien Como podéis ver Pero La mayoría de veces Dan puta mierda En este sitio Vale Vamos a pillarlo Como el SIDA Lo vamos a pillar Mucho lanzar guardia en 3.0 Mucho lanzar guardia en 3.0 Pero es una mierda Oh 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 no Espada maestra Otra loco Ojo puta No me dispares Ese puto Uff Que puto Es que tío Debo cocinar algo Porque no tengo nada Para curarme Que sea Normal Esto que tengo Son mierdas de estas A ver si ahora Luego podemos cocinar Tío Era de esperar Era de esperar Jeje ¿Ves? Esto es la puta polla Uff Me la he jugado bastante ahí ¿Eh? No recomiendo Que os la juguéis tanto Vale Estos ya son Más normalitos Es que ese Tenía la gallina De vida Ya está Tanta tontería ya Hola Ay señor mío Que dura en la vida Del Red Tuber Pero se gana pasta Y te lo pasas bien Eh 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 Vale No Esto está por una cosa Que yo sé ¿Ves? Está por eso Y así no tengo que malgastar Mierdas ¿Ya está? Y ya está A pesar de que tengo Mucha resistencia Se acaba enseguida Esta mierda ¿Eh? Vale ¿Qué supone ¿Qué pasa con esto? Con la pelota ¿Dónde está? Ha desaparecido ¿Qué conozco me dices? Vamos a volver a ver Dónde está la pelota de mierda Estaba ahí Lo percibí No tío Creía que era una antorcha Si encendré Y digo Voy a encenderla Pero no Eh 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 Esto es muy raro Amigos No entiendo ¿Por qué moviendo eso Se Se activa? Pero bueno No soy yo Para juzgar No soy quien Para juzgar Perdón Susad Susano En Susano Susano En Susano Susano Pero así me lo dejo Chaval Eso va a estar bien rico La fecha de hielo Sigue muy bien aquí De hecho Podríamos pillar flechas En el poblado Ahora cuando volvamos Espero que no se me olvide La meta es bastante corta Esta Esta región En todos sentidos No tiene muchos santuarios Enseguida te lo haces todo No Tío Hijos de puta Putos trolls De mierda Si no nos Entretuviéramos Con santuarios Como estamos Haciendo ahora mismo Sin duda alguna Podríamos Podríamos Terminarnos Esta Incluso La bestia divina Y todo Pero bueno Si no nos Terminamos La bestia divina Estará guay Porque así Miro un vídeo Para recordar Más o menos Cómo era la bestia divina Aunque más o menos Me acuerdo Me he pasado Varias veces Este juego Aunque no lo parezca Pero cuanto más Fresco lo tengas En la memoria Mejor Quiero pasármelo En el menor tiempo posible 40 minutacos Tardé Con Con Van a Boris Tío Lo me costó Su puta madre Ay Qué bien Qué bien se está Cuando se está bien Vale Ahora nada Se me acaba La resistencia Joder Puto Está todo el puto Asco El bicho ese Es imposible Darle a no ser Que hagas el truco Del almendruco Me la suda ¿Quién dijo miedo? Vale ¿Dónde debería darle? O sea ¿Solamente Son las posiciones Esas? Nada más Vaya mierda ¿No? Supone que es Para darle Al gilipollas Ese Pero Como que me la sudo Un rato A ver Vamos a gastar Los que se consumen Antes Tío No hemos gastado Uno Ah Hostia Pero es que Otorga poca resistencia No otorga tanta Como la que necesito Qué puta mierda Es esta Otrago un poco Solo Qué mierda Es esta Loco ¿Cómo que un poco? Ah Pues bien Me ha matado Un arquero Pero bueno Yo con el Con el Exilign y fuego Vamos Que chutamos Pero eso Otorga un poco Entonces Para tener Mucha resistencia Como pollas Es O sea Yo creía que Con eso Ya estaría Finiquitado Pero no A lo mejor Tendré que Emplear Otros Ingredientes A lo mejor Las mariposas Signifugas Si que son Realmente Las tochas Y no Los lagartos Signifugos Justamente Al contrario Que pasa Con el tema Del Del calor Pero bueno Es por el aire Que está muy caliente Pero me imagino Que la bestia divina Será igual No sé Vamos a muerte Vamos a puta muerte Chaval El azúcar Buah Pero es que me joden Tío Me joden Los putos Arqueros Vale Tenemos que ocuparnos Primero Los arqueros Porque tienen Tienen una puntería Que ni el puto Legolas En este juego La gente se queja De que La inteligencia artificial Hoy en día Es una chusta Cuando Tenemos todo esto Que si no pone Inteligencia artificial Es más jodida Es porque Los jugadores Se quejarían Que si tío Chúpame la Vale Voy a joder a ese Tengo ganas Tomas por culo Vale Lo suyo sería Entrar ahí Es si vas en tierra Que aciertan De puta madre Pero si estás en el aire No dan ni una Hay que ir De cañón En cañón Porque si no Nos revientan El maricón ese Está reventando Cago en su puta madre Cómo revienta La mierda esa Cómo me quita vida Me cago en todo Me muero tío Me puto muero Voy a tener que Empezar a usar De eso Really Un poquito Aunque sea tío Es que es flipante Tío Acabo de enterarme Que existe Poca resistencia Inífuga Y mucha resistencia Inífuga Está puto Reventando Si ya no tengo Casi para curarme Va a ser mejor Morir O lo digo en serio Va a ser mejor Morir Y buscar Una mejor solución A esto No me imaginé Jamás que pasaría Esto Si tuviéramos Muchas cosas Para cuernos Vale Pero tampoco Tenemos muchas cosas Bot Mucha Resistencia Inífuga Lo pongo en español No me va a salir Nada Como siempre ocurre Cuando lo buscas En español No te sale Una puta mierda Es que tío O sea Como coño Lo hacemos Para resistir Más al fuego Porque Según he leído Da igual El animal Te dan lo mismo Que es poca No es mucha Deberíamos ponernos Una prenda Aunque sea De materia Inífuga Tendremos que comprar Una de esas Es que No lo sé Si eso vamos a pillar Aunque sea Una prenda Una Una única El casco Inífuga Solamente Porque es que O sea Necesitamos algo más Y no sé Cómo sacar Lo otro Tío Este es el que más Vale Su puta madre Obviamente Pillamos el quemero Yo no soy tonto Vamos a ver Esa Y ya está Es que O si no amigos Es que No podemos Porque necesitamos Un poco más De resistencia Inífuga Veis Ahora ya tenemos Los dos Pero Cómo me pongo Los dos O sea Si yo cocino Tanto mariposas Como lo otro Y me da solamente Un poco de resistencia Inífuga No me da mucho Y además Que Vamos a ver Creo Espérate Creo recordar Que hay un alimento Que te da dos Creo recordar Que sí Vamos a intentar Hacer la prueba Vamos a intentar Hacer la prueba Pero necesito Un sitio Donde poder cocinar Donde hay una cochina Por aquí Vamos a una posta Y lo hacemos Desde ahí Vamos a esta Vamos a averiguar Si podemos ponernos Los dos Si podemos ponernos Doble De resistencia Inífuga O sea Mucha resistencia Inífuga Pues no uso Lo que me acabo De comprar Pero si no Tendré que usarlo Es lo que hay Es lo que hay Amigos Creo recordar Que sí Que se podía Sacar un alimento Que te daba De dos Que saliese un bolito Dos llamas En vez de una Pero joder Lo que me jode Y es que Me parece Que cerca De la bestia divina Y dentro De la bestia divina Hay que usar De dos Seguro Pero seguro A ver Vamos a jugar A ser dioses Y bueno Ya que estamos Vamos a cocinar Algunas cosillas más Trufa vivaz Sandía gélida Esto mismo Y seta gélida Esto nos servirá Para recuperar vida Porque ya no vamos A volver a Jerubo En principio Seta ígnea Una de mierda Esto Lo mismo Mejor esto Que nada Carne Por supuesto Puta madre Y ahora ¿Qué pasa Si mezclamos Mariposas Con lagartos Y uno de monstruo ¿Me da uno de dos O qué? No Me ha dado Una mierda O sea Parece ser que no se puede Mezclar mariposas Con lagartos Y si mezclamos Dos lagartos Con dos materias De monstruo ¿Me dará de dos O de cuánto me dará? Me da de uno Mariposas Signifugas Ah no Eran mariposas Signifugas Me he equivocado No tengo signifugas Creía que tenía Pero no Pues nada amigos O sea Mira Hablando del Gate de goma Lo siento Eso se va a la mierda Me pillo esto Y me pillo eso Vamos a usarlo Ya toma por culo Lo sé Es una mierda No ir todo el rato Con la túnica de elegido Pero Es que no encuentro Nada que sea De dos llamas Es lo que hay 25 minutos Os queda de vídeo Amigos Ya vamos por un poquito Más del ecuador Del vídeo Nos hemos entretenido Estos últimos minutos Con esta tontería Tenemos que haber avanzado más Pero bueno Las cosas que pasan siempre Además Prefiero no hacer La bestia divina En este capítulo Si eso me gustaría Alargar hasta Llegar justamente La entrada La bestia divina Pero sin entrar La bestia divina Y ya en el próximo capítulo Hacer desde el principio La bestia divina Y aprovechar Los últimos minutos Para Para hacer Centuaries Más Centuaries Ojo Además estoy obligado A usar elixir De signifugos Solamente me he pillado Una parte De la armadura No he pillado Mucho más No podéis quejar Tanto No os quejéis Amigos Que además Esto es algo Que he implementado Yo Esto de Oye Vamos a Vamos a restringirnos Con armaduras Y todo eso Sin mejorarlas Y eso Y vamos a ir todo el rato Con la túnica de ejido Eso es algo Que he puesto yo Eso tíos O sea No me acuerdo Para nada Que alimento Daba eso Entonces Fuera de cámara Fuera de cámara Investigaré A ver si Si lo encuentro Vale Ha sido La mejor idea Que he tenido En mi vida Chaval Fuera de cámara Lo investigaré Vale Lo siento Por esta última Parte del vídeo Que he tenido Que tengo que usar Esto Espero para el próximo vídeo Usar la túnica de ejido Y los elixir De signifugos Espero poder Si no puedo Pues iremos con esto Y de todas maneras Usaremos Coño Usaremos elixir Signifugos Porque solamente He comprado una parte Tampoco me estoy Chetando la hostia O que O no O que Vale Lo suyo sería Durante el trayecto Joder Esa parte Ahí Creo Creo que doy bien Puta madre Así Facilito Pero si no Me dan por culo Todo el rato Y no mola A ver ¿Por qué me envía ahí? No jodas Tío Tenía que hablar Con el subnormal Ese Joder Tío Bueno Luego iremos más directos Nos hemos cargado Ahí en la hostia Ahora tengo que hablar Con el pollo De los huevos A ver Voy a reventar a estos Que si no Me van a dar por culo ¿Por qué me van a dar por culo? Ya está Que ven Vamos para allá Es lo que hay Odio cuando en un videojuego Tienes que hablar con alguien Para activar un cierto evento Tío Porque no puede estar ya puesto De por sí Sin hacer falta Que hables con nadie Tú vas directamente Y activas el evento Y ya está No gusta nada Que a ver Que si son para cuestiones Argumentales En plan Que te explican Cosas de la historia principal Y eso vale Pero para esta tontería No, no lo entiendo Por cierto Hay un santuario por aquí Si eso lo buscamos Y si se nos hace muy tarde Pues oye Dejamos Lo que es el camino Para Veste Divina E incluida la Veste Divina Para el siguiente capítulo Vale Vamos a tener que reventarlo Con eso Está ahí En la isla Cangrejo Esa El otro santuario Vamos a hacerlo ahora Adentro creo que había Algún arma interesante Que otra Voy a poner aquí El teletransportador Porque Creo que si Que si Seguimos Con el pollo ese Que nos va a joder Nos va a joder Y no nos va a dejar Hacer el puto santuario Si Ahí Vale Isla Cangrejo Sin problemas Sin problemas Los truquitos del DLC Amigos Haberlo comprado Haberlo estudiado Y tendríais El teletransportador Y el teletransporte Del caballo También El chotallo El hombre Que araña Spiderman Horagio Y hay pocos Creo que eran Siete santuarios Los de Eldin Ya hemos hecho Dos O sea Con este Hemos hecho Ya la mitad Más o menos Y quedan unos Veinte minutos Y todo vídeo Hostia Este Este creo que era Putito Creo recordar Que era putito Este Uff Me ha dado ahí Una Cuyella Vale Esto era de Llevar la llama azul Hasta el final Y este era uno De los santuarios Más largos De todos Me ha dado bastante Por culo La verdad Vale Eso preparado Claro Ahí no podemos ir De momento Joder Tío Me estoy congelando Un poco con aire Pero bueno Puedo soportar Me da igual El cofre Yo simplemente Quiero llegar Hasta el final Y ya está La mierda Es que No puedes correr Usando estas cosas Amigo Amigo Pero claro Si uso eso Se me jode El invento Entonces Rápidamente Supongo que Tendremos que ir Vale Así era Amigos Porque aquí hay que ir Por cojones Y esto Amigos Oh Que me estoy Me estoy quemando Ah pero me quemo Por eso Coño Esto amigo Me como Por la puta Antocha Esto Es así Que papá Lo sabe Si papá Lo sabe Lo hacéis caso Y os calláis Que tenéis mucho Que callar Y luego no sé Si tengo que continuar Llevando La antocha Vamos a ver Para luego No tener que volver atrás He visto ya La bola No os preocupéis Que no me la cuelan Bueno De todas maneras Desde ahí llega A ver Las hukas O que Y ya está Demasiada tontería Vale Ah coño Tengo que Encender La antocha Si eso Incluso Acortamos El vídeo Simplemente Terminamos el santuario Y lo de Yunobo Y ya está Tampoco hace falta Que hagamos una hora Siempre A veces con hacer 40-45 minutos Está bien Y teniendo en cuenta Lo corta que es esta región Queda las regiones más cortas Las más largas Son La Zora Y la Gerudo Y luego las más cortas Pues Orni Y esta Joder puta Que mamón de mierda Que hijos de puta Tío Pero claro Entonces Vale Se Se hará con La flecha Ahí está Ahora lo moja Y me jode Esto había que hablar Con la flecha A ver El momento rico Donde se junten ambas Buah Chaval El puto dios El puto dios Vale Ahí Esa también El dios del olimpo Puto Para que venga Para que venga Tupo Y lo vea A ver Esto la cosa Es ponerlo Lo más cerca posible Sin llegar a tocarlo Que es como un puto loco Ya está Se pasa Y la chupa Vale Ahora antes de la antorcha Creo que Había hijos de puta Si ahí están Vale Esto es sencillo Podemos usar el mismo fuego De esto Sin hacer falta De usar flechas de fuego Para joder eso Y así Le reventamos Bueno Le reventamos Un poquitín Hostia Estos son jodidos Estos duran Como Duracell Sobre todo Tengo flechas bombas Joder mía Lo que aguantan Hombre También es que Este no es el mejor arco De la historia ¿Sabes? Que da hostia vida Los putos Madre mía Como reviento Toda otra flecha bomba El pastizal Que podía sacar Con tanta flecha bomba Tío Flipante Toda el pastizal A la mierda A ver al cogerudo Que lo odio a muerte Un núcleo ancestral Lo único que Que ha sobrevivido De él No La antorcha no Tío Claro No le hace una mierda Porque le estaba dando Con la antorcha Y entonces digo Coño Soy un mierda Creía que le estaba dando Con la espada maestra Tengo que hacerme Un probo De los esquives Otra vez Estoy muy manco Que se debilite Vale Es que lo hago Demasiado pronto Ese es el problema Vale Ahora si Pobre antorcha Tío Está ya la mierdísima Aunque Conseguimos otra mejor No tío ¿Por qué solo ¿Por qué solo Hago eso? Estrés Debería darle a todos No lo entiendo Por fin Ha sido larga La mierda Ya está Rescatamos Hay un ovo Y lo dejamos Además Tampoco nos alejamos Mucho De la duración Normal Solamente Faltan 10 minutos Para una hora Y eso Me informaré Sobre el tema Ignífugo Como bien os he dicho Mejoraré la resistencia Ya tenemos Cuatro ordes En el próximo capítulo Nos pasamos La siguiente bestia divina Y ya está Todo guapo Madre mía Estoy heladísimo Tío Por culpa del puto aire Tengo ganas Y demás Tengo unas ganas Increíbles De terminar Para apagar el puto aire De hecho Voy a moverlo Un poco ya Ya está Uf Menos mal Menos puto mal Pues más o menos Iremos por la mitad Del juego Más o menos Ahora cuando nos pasemos El tema de los gorón Porque a ver Luego falta el tema De la verdad De los elegidos Que no me acuerdo De una puta mierda Y daba bastante Por culo Había que irse A un montón de sitios Y adivinanzas Típicas de celda Lo de siempre Ya sabéis También me tendré Que informar Antes de hacer El tema De los elegidos Pues Pues a ver De qué coño Había que hacer Que ya ni me acuerdo Lleva la capa Puto imbécil Mentalmente Tiene tres años A ver Lo primero Lo primero Vale Ese es una mierda Esa es la versión mierda Vale Está guay Bueno Le iría también Pillar flechas Que se me ha olvidado Busco a lo nuevo Me ayuda bastante Seguramente Y yo rodeo así Amigos Cuando era pequeño Para llegar antes La leyenda De Grom De España Se forjó Ya está Vamos a ver Eso último Que queda Y ya lo dejamos Si fuera de cámara Pues haré varias cosillas Comprar Comprar cosas Como flechas Y eso Abastecerme De materiales Mejorar la resistencia E informarme De la armadura ignífuga Bueno De alimentos ignífugos Para no tener que usar La armadura ignífuga Es que si no No podemos avanzar Y no quiero pegar corte Sinceramente Espero que no os importe Tampoco es Sigo usando el exilinífugo O sea Lo único que cambia Es que Es que eso Que no tengo la túnica De elegido Hola Ahora veremos El recuerdo Del Del Grom Buah Es que me ha dado El puto De Daruk A veces Me acuerdo el nombre Y otras veces no Pero Daruk Rudania y Darunia Son en plan Como las palabras estas Tipo como Girafari Que en plan Lo cambia Si es lo mismo Bueno Girafari es que Se lee igual Eh De principio Que de final Según Según como Le voy a ser Le igual Siempre Pero hay otras Que No me acuerdo Como se llamaba El término Pero es eso Que lo cambia Y da Darunia Rudania Darunia Este es el mejor Elegido de todos Luego esta La super Zorrona Zora Porque todas Las zorras Son unas Zorras No lo entiendo Tiene rota la espalda Para 100 años Por lo menos Le tira Le tira De la bestia Le tira Y cae Ahí en 20 kilómetros De caída Y se empieza A ver Ja 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 Muchacho Estás muy débil No sé qué Y ahí Echa una mierda Echa un puré Contra el asfalto Todo contigo Es un bestia El puto gorón Es muy de pueblo Los gorones Son muy paletos De pueblo El escudo Pedazo de placa Metido Conoce la técnica De Chani Ya empiezan Las supersticiones Que estoy follándome A Magali Eso puede significar Pero eso es imposible Chani no puede estar Follándose a Magali Que contento él Qué feliz Creo que una vez Tiene la espada maestra Y ya no te comentan El tema de Oye ¿Por qué no pillas La espada maestra? No sé qué Se comentaba Que el elegido De hace 100 años Llevaba una espada Capaz de repeler el mal Creo que no nos lo dijeron En el anterior sitio Es que como paso de leer Puede ser lo que hay Vale Ahí ya empieza Ya empieza el temita Aquí lo dejamos amigos Ya sabéis el tema De lo que voy a hacer Fuera de cámara Hasta la próxima Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema